El reino de Dios, el reino de Dios, nuestro es el reino. ¿Alguna vez has sentido que te falta algo? Como que sientes que no todo está en su sitio. Bueno, puede ser que alguien en tu casa no está, ha fallado a una persona importante en tu vida, o como que en clase no cuadras bien, o que igual vas a misa y dices, bueno, pues yo aquí soy como uno o más, ¿no? Pues hoy vamos a hablar de eso que es importante en nuestra vida y que si nos falta nos sentimos como que estamos incompletos. Es la comunidad. Bienvenidos al último día de la ONU en casa. Hablaremos de la comunidad. Prepárate, atento, que vamos para allá. Seguro que habéis visto muchas veces animales que viven en manadas, en rebaños, vamos, en grupo. Esto les sirve para sobrevivir a los ataques de depredadores que vienen y, bueno, pobrecito de aquel que está fuera de grupo, porque evidentemente es una presa fácil. No solamente sirve el estar en grupo para sobrevivir, sino que también sirve el estar en grupo para atacar, para conseguir aquello que se necesita. El ejemplo de lobos, el ejemplo de los leones, es un buen ejemplo porque estos animales atacan en grupo y de esta manera consigue una mayor efectividad. Bueno, pues en ese sentido nosotros somos algo parecidos. Necesitamos de un grupo para sentirnos protegidos y al mismo tiempo necesitamos de un grupo para poder conseguir aquello que buscamos, aquello que necesitamos. Es verdad que a veces nosotros actuamos un poco como borregos, pero no somos un rebaño. Nosotros cuando estamos en grupo y un grupo que nos ayuda a conseguir estas cosas tan importantes, actuamos en comunidad, vivimos en comunidad y eso es el grupo que nos sirve a nosotros para conseguir lo que queremos y protegernos de lo que nos hace daño. Vamos a ver más en concreto lo que es la comunidad. Adelante. La comunidad es nuestra familia. La clase en la que hemos estado todo el curso con nuestros compañeros del cole es también otro tipo de comunidad. La iglesia también es un tipo de comunidad que la vemos cuando vamos a misa todos los domingos o en el grupo de oración. La comunidad es fundamental porque nos da la seguridad que necesitamos para vivir en paz. ¿Te imaginas estar encerrado en casa solo tres meses sin tu familia? Bueno, bueno, ya sé que a veces no es fácil aguantar a tu hermano pequeño y que mamá de vez en cuando pierde la paciencia, pero la comunidad es fuente de paz y eso nos da una gran confianza. Nosotros como cristianos formamos parte de la comunidad de los hijos de Dios, donde Dios es el padre, María es la madre, Jesús es el hermano mayor, el Espíritu Santo sería como esa brisa que corre cuando abren las ventanas en verano para que todo se refresque o la calefacción que se enciende en invierno para cambiar el ambiente. Y luego están los santos, que son esos hermanos mayores también que han seguido muy de cerca a Jesús. ¿Y qué es lo que hace uno cuando se siente a gusto porque está seguro y con confianza? Pues que es libre y se muestra tal y como es. No tiene miedo al que dirán, no se siente juzgado porque se siente amado incondicionalmente. ¿Os suena? Así que vamos a poner en práctica eso de disfrutar y ser uno mismo en comunidad. Como no podía ser de otro modo, toca hacer en casa lo que hacíamos otros años la última noche del campamento, que es... Bueno, si alguno no lo sabe o tiene alguna duda, aquí viene Raquel, que se lo explica. ¡Hola! ¿Estáis preparados para el Festival de Avanza? Estoy segura de que os habéis preparado el baile estupendamente. Y si no es el baile, seguro que habéis hecho un playback, un mimo o cualquier otra cosa súper creativa. Así que tenéis que prepararte muy bien para el Festival. Hazte un vestuario chulo, píntate la cara y hasta algún dibujo, prepara palomitas para tus padres, poneos cómodos y prepárate para darlo todo en el Festival. Juanjo nos ha recordado que necesitamos la comunidad y tu familia es tu primera comunidad y la primera que te ha acercado a Jesús. Pero antes de empezar, espera un segundito que Isa quiere deciros una cosa. ¿Y llegado este momento? ¿Ahora qué toca? Pues ahora toca despedirse. ¡Oh! Seguro que a más de uno le da pena que termine la campada de oración, pero la campada no termina. La campada continúa en tu corazón. Y le damos muchas gracias a Dios por todo lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Mirad, él hace meses se empeñó en celebrar este campamento y lo ha hecho posible. Y por eso estamos muy muy agradecidos. Y también de parte de todo el equipo, esperemos que hayáis disfrutado muchísimo. Que el Señor haya ido pasando cada día de manera muy especial por vuestras vidas. Y no solamente en los más pequeños, sino también en los mayores. Así que damos muchísimas gracias porque habéis dicho sí una vez más. Sí, vosotros, niños y chicos, le habéis dicho nuevamente un sí a Jesús porque os habéis querido apuntar a esta campada. Y también queremos agradecer a vuestras familias la confianza que ha depositado en nosotros. De verdad, muchísimas gracias porque es un regalo poder participar y compartir de la vida de Jesús. Y cómo no, esto no acaba aquí. Y os convocamos ya para el próximo encuentro. Si Dios quiere, lo celebraremos en febrero. Todavía no podemos fijar fecha, pero estarás atentos en los próximos meses porque en febrero nos veremos en nuestro encuentro de invierno. Así que nada chicos, ahora a disfrutar de este final de campamento bailando y alegrándonos con el Señor. Un beso muy fuerte de parte de todos. ¡Que empiece la fiesta!